La ambición de la guayaba anda toda alborotada por volver El regreso es la locura la casona y el tesoro por doquier Les hueviamos hace tiempo pero ya llegó el momento de volver La presidencia es mi ambición la llegó en el corazón y me muero por volver y volver 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 a hueviarles otra vez a hueviarles otra vez y otra vez y otra vez voy a volver 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 A mí no me ven pónganme donde hay y volver y volver 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 a hueviarles a hueviarles otra vez a hueviarles otra vez gobernar es mi negocio voy a volver 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 a hueviarles otra vez volver a hueviarles otra vez